Bienvenidos a la Fundación Matilde Tamayo de Arte Contemporáneo. Esperemos que disfruten de esta exposición virtual, donde verán las obras finalistas del segundo concurso internacional de pintura Popestran. Se han seleccionado 30 artistas de más de 500 participantes y en febrero del año 2020 se dictaminaron los tres primeros premios. Primero, quizás valga la pena aclarar qué es el Popestran. El Popestran es un estilo de pintura creado por Cis Coutamayo en el año 2014 que se distingue claramente del resto de estilos porque en cada obra confluyen dos elementos muy claros y diferenciados. En cada obra tiene que tener como mínimo un elemento popular y una figura estrambótica, siendo ambos componentes imprescindibles para que la obra sea considerada como Popestran. El elemento popular suele consistir en un signo, en una marca comercial, en un logo, en algo fácilmente reconocible por toda la humanidad, incluyendo personajes famosos, etcétera, políticos, etcétera, pero fácilmente reconocible. El objetivo de este elemento popular es para acercar el arte a toda la población, que sirva un poco como puerta de entrada a la obra y que también su inclusión refuerce el mensaje narrativo de la obra que estamos viendo. Por otra parte, la parte estrang o estrambótica se trataría de una figura realista que es irreconocible, que no existe en la naturaleza, es imposible de ver. Puede ser una mezcla de persona animal o de cosa con persona, etcétera. El porqué sería para hacer una sátira, una crítica, a la situación de la humanidad actualmente en el mundo. En el año 2016 se crea la Fundación Matilde de Tamayo de Arte Contemporáneo con la finalidad de difundir el estilo pop-strang y también la de la promoción en general del arte contemporáneo a través de sus artistas. Esperemos que disfruten de esta exposición. Obra primera. Artista Duwamel Solot Núñez, izquierdo, de origen cubano con residencia en Chile. Título de la obra Pop-Strang Crushing, medida 70 x 120 cm. Número 2, Kirsten Lowenthal, de Venezuela, con residencia en Barcelona. Título Message in the Bottle, mensaje en la botella. Dimensiones 81 x 65 cm. acrílico sobre el lienzo. Número 3, Olga Walsh Andreu, de Barcelona. Título S.O.S. Medida 79 x 160 cm. óleo sobre el lienzo. Con el número 4, Daniel Rodríguez, de México. Con el título La mano del hombre en la naturaleza. Obra que ganó el tercer premio del concurso. Dimensiones 100 x 100, óleo sobre tela. Con el número 5, se presenta Carolina Román Riera, de Puerto Rico, Estados Unidos. Con el título Memoria corta, medidas 91 x 121 cm. Número 6, el artista González Saez Díaz Merri, de Madrid. Con el título Piedra, papel o tijera. Medidas 120 x 80 cm. acrílico sobre el lienzo. Con el número 7, José Gabardón Pérez, con el título General Hashtag. Medidas 90 x 90 cm. acrílico sobre el lienzo. Con el número 8, José Luis Madrazo Gastaudi, originario de Burgos, con residencia en Sevilla. Con esta obra obtuvo el primer premio del concurso Popestran de este año. Título El loco del cabello rojo. Obra ganadora. Tamaño 130 x 97 cm. pintado en acrílico sobre el lienzo. Con el número 9, esta peculiar obra del artista Karel Stopp, holandés, con residencia en Barcelona. Título NASA, de 100 x 100 cm. óleo sobre el lienzo. Digo peculiar porque parece una obra abstracta, pero como podéis, se distinguen claramente, por un lado elementos populares, y por otro lado, el elemento a la figura estrambótica, que sería lo más discutible, es la bacteria o virus, que parece una premonición de lo que luego ha sido el COVID. Por lo que consideramos como real este elemento. Con el número 10, Luis Alberto Taboada Rodríguez, de Asturias, con su título La Virgen del Sol Huat Perpetuo. Medidas 110 x 77 cm. pintura sobre lienzo. Número 11, Fran Lezama Perrier, de Vizcaya, País Vasco, con su obra Berlín, 30 años sin el muro. Esta obra está hecha sobre madera, pero está pintada por sus dos caras. Tiene 70 x 71 x 100 cm. y veremos las dos partes. Esta es la segunda parte, la parte de atrás. Con el número 12, Miguel Doronsoro Obregón, de Benidorm, Alicante. Con su título Una rana investigadora y un pollo descifrador ayudan al niño sirena a saber por qué el planeta se va a la mierda. Medida 130 x 97 cm. Obra número 13, de Paco Bossio, de origen español, residente en Argentina. Título Marín Seba, lienzo sobre tela de 120 x 100 cm. Esta segunda obra también corresponde a Paco Bossio, número 14. Apoderamiento del lazo amarillo, lienzo sobre con óleo de 100 x 80 cm. Número 15, Richard Barrenechea, de Uruguay, residente en Florida, Estados Unidos. Título de la obra, Andis Mintz, medidas 79 x 107 cm. 16. El artista Ronny González Dammat, de origen cubano. Título Un fallecimiento a temprana edad, unos seres comiéndose a otros y el Espíritu Santo cazando mariposas. Medida 135 x 59, alquílico sobre lienzo. 17. La artista Sara Bounazjab, de origen argelino, residente en Barcelona. Título Corrupción, medidas 60 x 81 cm. Alquílico sobre lienzo. 18. Francisco Calmena Sánchez, de Toledo, España. Ha sido seleccionado con dos obras. En esta primera, Marine Desertum, medida 116 x 89 cm. En esta segunda obra, con la misma medida, 116 x 89 cm. Titulada Cestuda Graeca. 20. Carolina Gómez Molina, de Albacete. Título de la obra, famosa. Medida 116 x 89 cm. 21. Carlos Artino, de origen cubano, con residencia en Miami. Con su obra, Canción a la vida eterna, de 91 x 152 cm. Acrílico sobre lienzo. 22. Frank Arias, de origen cubano, residente en Barcelona. Con su título, My Sweet Love in Dawn and Dissing Folklot. Perdón, perdón en inglés. Acrílico sobre lienzo, de 100 x 70 cm. Con el número 23. Isabel Folk de Chul, Madrid. Título de las obras, Tampax It. Medida 60 x 130 cm. Con el número 24. Aida Donoso, de Vigo. Título de la obra, La de las 10, horas. Medida 116 x 81 cm. 25. Patricia Jiménez Molina, de Madrid. Título de la obra, Fuerza y esplendor. 110 x 90 cm. Con el número 26. La artista Marcela Mota, de Buenos Aires, Argentina. Nos presenta su obra, Anémona y la mascarada. Acrílico. Medida 102 x 90 cm. 27. Janet Allegüe, de Cuba, con residencia en Miami, Florida, Estados Unidos. Título, Baile de Salón. 61 x 92 cm. 28. Joandri Cáceres, Rivero, de Cuba. Temporalmente estaba en Barcelona. Basta ya. Óleo sobre lienzo pintado en dos partes. Un lienzo de 130 x 99 cm. Y uno más pequeñito de 20 x 30 cm. Con el número 29. Saúl Gil Corona, de Barcelona. Seleccionado con dos obras. En esta primera, Amarse como perros y perras. Óleo sobre tela, de 114 x 100 cm. 30. La segunda obra, de Saúl Gil Corona, con la cual obtuvo el segundo premio del concurso, Cuando el alma es desbocado corcel. Óleo sobre tela, de 130 x 97 cm. 31. Paísa, de Barcelona. Con el título Brexit. Óleo sobre madera, de 120 x 80 cm. En cada exposición popestrán, se suelen poner los comentarios realizados por el propio artista de su obra. O sea, todo el mensaje narrativo. Si lo quieren consultar, lo verán en la web de la Fundación. En la pestaña de popestrán. Llegamos a su disposición para lo que precisen. Y si necesitan más información, aquí pueden ver la forma de contactar con nosotros. Y los doy las gracias por su atención y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.